La danza de Shiva, la danza del ser La vida se comprende con el corazón, nunca con la mente. Hay un momento estático en el que el sadaka exclama ¡Ah! Ahora entiendo, cuando el corazón se pone a danzar y descubre el gran secreto de la vida. Que todo y todos forman parte de su ser y que el corazón es el hilo que enhebra todas las existencias. Pero para ello, primero es necesario calmar y trascender la mente igual que las aguas turbias se vuelven transparentes al alquietarse. A partir de ahí surge la danza de Shiva, la estática danza de la conciencia que juega libre en todas partes, liberada de la limitación de la mente. Cuando saborea este elixir, el yogui quisiera vivir ahí para siempre y también quisiera poder compartirlo con todos. Que todos puedan experimentar el gozo que yo siento, era un dicho de los Silas. La noche de Shiva Igual que por la noche nuestra mente crea mundos y al despertar solo estamos nosotros, la conciencia manifiesta la energía Shakti que da forma a la multiplicidad de seres de la creación. Pero si indagas en tu conciencia, sin ser entretenido por los contenidos que aloja, no encontrarás fondo, ni principio, ni fin. Lo que siempre ha sido, lo que siempre es, lo que siempre será el centro de la rueda de todas las manifestaciones es Shiva. Es la conciencia pura, nuestro ser real, que reencontramos cuando nos libramos de los apegos y contenidos de la mente, incluyendo la ilusión de que somos un ser separado de todo. Shibaratri La noche de Shiva Se celebra cuando la luna muestra su más recortada silueta antes de desaparecer en la luna nueva. Igualmente, cuando mengua nuestra mente con sus incesantes y cambiantes contenidos, experimentamos la realidad de nuestro ser. Shiva La conciencia pura que origina y sostiene a todas las formas y a todos los seres. Shiva, a diferencia de otros aspectos divinos de India, no tiene origen, no nace, ni fin. De hecho, una de las imágenes religiosas más antiguas que se conocen de la humanidad, encontrada en Mohenjo-Daro, Pakistán, se dice que representa a Shiva sentado en postura del loto. En India, el yoga y la música con su complejo sistema de ragas se originan en Shiva. Se considera así el gurú de todos los gurús, pues otorga el conocimiento que hace que los individuos recobren su naturaleza real, el ser, liberándolos del engaño de la multiplicidad sin fin. El mantra de Shiva es tan poderoso que todos pueden recitarlo, a diferencia de otros mantras, sin ser iniciados en él por un maestro, OM NAMA SHIVAYA. Las historias de Shiva son muy divertidas. Su compasión es eterna y tiene el cuello azul porque absorbió el veneno del mal karma de toda la humanidad. Solo él, asentado en el ser puro, más allá de la dualidad de las preferencias humanas, pudo aceptar este veneno. Se dice que mora en el monte Kalisha, en Tíbet, una montaña que ningún hombre ha escalado y que vive rodeado de un séquito de espíritus y fantasmas horripilantes. En una ocasión le preguntaron por qué aceptaba vivir rodeado de tales acompañantes. A lo que respondió, Míralos, si no los acepto yo, ¿quién los va a querer? Gracias.